Ahora consideraremos por qué el método de división selección de la división justa no es apropiado para más de dos personas. Comienzamos por definir el método Divider Chaucer, y entonces proporcionamos un ejemplo de por qué el método Divider Chaucer es solo para dos jugadores. Para aplicar el método Divider Chaucer, tenemos un Divider y un Chaucer. El divisor corta el artículo en dos piezas que, en la opinión del jugador, son iguales. Y luego paso dos, el selector selecciona cualquiera de las dos piezas, y luego pasa tres, el divisor recibe la pieza restante. De nuevo, este método es solo para dos jugadores, pero vamos a ver qué puede suceder si intentamos aplicar este método a un grupo de tres jugadores. Tres inversores están dividiendo una pieza de terreno que vale 300 mil dólares. El valor de cada inversor en miles para cada una de las tres piezas de terreno se muestra a continuación. Entonces, por ejemplo, Juan Valores pieza 1 a 80 mil dólares, pieza 2 a 100 mil dólares, y pieza 3 a 120 mil dólares. Aviso cada fila tendría una suma de 300 mil dólares, el valor de toda la tierra. También Aviso Linda sería el divisor, porque aviso cómo está valorando cada pieza de tierra. Lo mismo en 100 mil dólares, que es su trabajo como el divisor. Digamos que Juan elige primero. Bueno, seleccionaría la pieza 3, que valora en 120 mil dólares. Y porque la acción justa de cada persona sería 100 mil dólares, un tercero del valor total, recibe una acción justa. Aviso no importa la pieza que Linda toma. Siempre recibirá una acción justa 100 mil dólares australianos. Digamos que selecciona la pieza 2. Aviso, este deja Martin con la pieza 1, que solo valora en 60 mil dólares, y por lo tanto Martin no recibe una parte justa. Así que esta es la razón por la cual el método Divider Chaucer no será garantizado de proporcionar a cada jugador una parte justa a menos que hay solo dos jugadores. De nuevo, el Divider Chaucer solo puede ser usado con dos jugadores para asegurar que cada persona reciba una parte justa. Espero que hayas encontrado esto útil.